Ante las inconsistencias en el servicio de gas domiciliario que ha generado el bloqueo en la vía por la caída de tierra, las directivas de esa empresa dan a conocer que están trabajando para evitar tanto traumatismo en la población. Nosotros en ese momento si tenemos intermitencia en el servicio, obedece ya temas logísticos en carretera. Tenemos de momento autorización y son los únicos vehículos que pueden transitar por Cali, son los vehículos de gas natural. Cuando no podemos llegar ya no es por el permiso de Cali, sino porque la vía está muy congestionada. Por ejemplo, esta mañana estaba muy colapsada y lo que nos dicen también es que no podemos pasar los vehículos por arriba. Pese al plan de contingencia aplicado por gases de Occidente, hoy la comunidad tiene temor que el sufrimiento que se está evidenciando en ese momento con el agua y con el gas se multiplique. Nosotros tenemos los vehículos que cubren la capacidad para Buenaventura, de hecho trabajamos 24 horas y es justamente porque los vehículos que están, tenemos una capacidad mucho más en cuanto a transporte que lo que se consume en metros cúbicos días, es decir que no sería tampoco eficiente por decir algo así en términos ya hablo económicos, tener vehículos tanqueados, parados por 10 días, es decir los vehículos, Buenaventura consume, por ejemplo, quiero hablar de 15 mil metros cúbicos diarios. Nosotros los vehículos que transportamos cubren la demanda y las reservas también. Luego que también tenemos no solamente eso, sino otros que nos estamos respaldando y el trabajo es 24 horas. Es decir que podamos invertir en más vehículos, nosotros vemos más eficiente poder invertir y que el gobierno también lo haga en un gasoducto, donde podamos tener nosotros mayor autonomía para poder abastecer al residencial y también otra parte que tiene que ver mucho en el tema comercial e industrial para Buenaventura. Con esa crisis se espera haber despertado la celeridad en la gestión para un gasoducto o ampliación de la zona de abastecimiento del gas domiciliario para Buenaventura.